Hola que tal amigos, les habla Rix y sean bienvenidos al falso 9 A los hombres nos gusta inventar todo tipo de escenarios Desde que pasaría si nos enfrentamos a un oso en una pelea uno contra uno O teniendo una vida de lujos completa haciendo siempre lo que nos gusta Pero hay un momento en la vida que todos queremos replicar o al menos vivir Cuando se anota el gol perfecto, ese que le da un título a nuestro equipo O que sirve para que todos lo recuerden por el resto de nuestras carreras Pero bueno, esas son simples fantasías y la realidad se mueve de otra manera Pero igual queda una pregunta, ¿Cuál es el gol perfecto? Un gol que podría considerarse perfecto es el de la chilena, uno que todo mundo conoce Pero que a su vez pocos se animan a usar Un salto de suerte en la que el cuerpo se acomoda de forma en que las piernas puedan contactar en el aire con el balón Si sale bien podrás anotar el gol de la temporada Y si sale mal posiblemente vueles el balón o salga a otros lados de la cancha O lo peor, puedas pegarle a un rival con tus piernas Siendo una jugada de juego peligroso Otro de ellos puede ser el tiro libre Ese momento donde la gente centra su mirada en un solo jugador El momento perfecto para anotar un gol estético La perfecta combinación entre estética y potencia que hacen un gol que se ha recordado todo el tiempo Algo que tiene que evadir a la barrera y posteriormente al arquero todo en uno Y bueno, tiros libres hay de muchas maneras De corta distancia con un disparo raso o incluso un disparo un poco bombeado O de larga distancia teniendo un tiro bastante potente que eluda a todos lo que le pase por enfrente Sea como sea, ese gol va a sorprender Y es muy visto y bastante bonito para los aficionados Otro viene más por la habilidad del futbolista Ese gol solitario que ocurre pocas veces Ese momento cuando un jugador toma la bola y empieza a eludir rivales uno por otro Hasta llegar a portería e intentar tirar o incluso eludir al arquero y meter un gol de antología Un gol que en estos tiempos se etiqueta como maradoniano Por lo que hizo el astro argentino en el mundial de México 86 ante Inglaterra Por la naturaleza de ir dejando rivales uno tras otro hasta anotar un gol bastante recordado Pocos tienen la suerte de hacer un gol como este tipo Principalmente porque se necesita muchísima habilidad Y también pocos lo harán en instancias grandes como Maradona Uno que a mí me gusta bastante es la volea La perfecta combinación entre un buen toque y una buena potencia Un disparo que también depende de la suerte del atacante de recibir un balón por aire Y que tu cuerpo pueda estar en el momento indicado para rematar Un disparo que suele ser de empeine arqueando el cuerpo para un lado Para que el balón salga despedido con buena potencia y también con buena colocación Un gol que cuando sale es bastante recordado Como el gol de Zidane en la Champions del 2002 O el de James Rodríguez en el mundial de 2014 Un gol que si se hace todo mundo hablará de él Y todo mundo lo tendrá en cuenta siempre que recuerde este tipo de tiros Cuando nos referimos a goles imposibles está aquí el gol olímpico Uno que no se suele ver y esto tiene que ver con varios factores El futbolista en sí tiene que contar con gran golpeo de balón Incluso debe de darle con el pie que agarre curva en el tiro de esquina Si estás del lado izquierdo tienes que darle con la derecha Si estás del lado derecho con la pierna izquierda Además siempre se debe de sorprender al arquero Nunca tiene que esperar que este tiro vaya directo a portería Es por eso que este gol es complicado, casi imposible Y tiene que ver con situaciones exactas en el futbol Por eso es que cada vez que lo vemos será una dentro de mil veces Por último tenemos el conocido escorpión Un gol que también depende mucho del tipo de centro que reciba el delantero Generalmente ese centro tiene que ir mal detrás de la posición original del delantero Haciendo que este se aviente para enfrente y con sus pies trate de rematar exactamente con el tacón Un gol que también se ve poco pero que sin duda es un recurso auténtico Uno que nadie se espera, que incluso ni el jugador mismo se lo espera Y que cuando cae habrá que repetirlo y verlo una y mil veces Y para ti ¿Cuál es el gol perfecto? Como ya lo dije para mí es el de volea Un gol que se ve muy pocas veces y que es bastante estético Pero para gustos colores Y existen bastantes tiros, bastantes anotaciones en el futbol Que se siguen descubriendo día con día Por lo que siempre habrá un gol favorito Pero por mi parte aquí acaba el video Yo soy Rix, nos vemos